Hablábamos ahora hacia la provincia de Corrientes con el parte epidemiológico porque afortunadamente en las últimas horas la vecina provincia no ha sumado casos nuevos de coronavirus. Se registran 124 casos positivos y sólo 8 infectados activos. El gobierno de Corrientes dio a conocer que por segundo día consecutivo no se registraron nuevos casos de coronavirus, en tanto que permanecen aisladas preventivamente 1.285 personas. Hasta la fecha se llevan registrados 124 casos de COVID-19, del total ya se recuperaron 116, quedando activos sólo 8, 6 de Capital, 1 de Empedrado y 1 de Goya. Es decir, ya no quedan contagiados en la localidad de Saladas que en las últimas horas, según lo anunció el propio gobernador Valdés, ha pasado a la fase 5. Además, en Corrientes hay 1.285 personas que permanecen aisladas previamente y 12.110 que ya fueron liberadas de esa condición. Reiteramos entonces en la provincia de Corrientes en las últimas 24 horas sin casos nuevos positivos de coronavirus.